¡La Chimba! ¡La Chimba! El señor Dr. Jair Campos Una de sus traducciones que nos da por ahí Por el señor Bucato 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 Este tema lo escuchamos por primera vez aquí Con San Diego Cachitón Lo contamos, escuchamos este tema Lo subieron a las plataformas digitales Y quedamos, señores, en el segundo lugar En el lugar San Diego de Adicción y Lutera Es el tema, señores, que Ustedes ya conocen Eso que me dicen ¡Ajárrate! ¡Ajárrate! Oye, las 70 veces aquí ¡Y arriba de su alma! ¡Ajárate! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!